NUEVOS SPOILERS DE SKUBIETY TOILET 77 PARTE 2 HAN SALIDO Y DAFUG BOOM HA RESPONDIDO BASTANTES PREGUNTAS ACERCA DE ESTE EPISODIO YA QUE AL PARECER TENDREMOS UNA GRAN PELEA DE TITANES ASI QUE QUÉDATE HASTA EL FINAL DEL VIDEO PARA QUE NO TE PIERDAS TODOS LOS DETALLES INTERESANTES DALE CLIC AL BOTON DE SUSCRIBIRSE CON LA CAMPANITA PARA ACTIVAR LA NUEVA ANIMACIÓN DE YOUTUBE ADEMÁS NO TE PERDERÁS LOS SIGUIENTES VIDEOS SUSCRIBETE TAMBIÉN TE INVITO A QUE TE SUSCRIBAS A MI CANAL SECUNDARIO DE CROSSITO AYUDEME A LLEGAR A LOS 50.000 SUSCRIPTORES ¿PODREMOS LLEGAR A UN LIKE? DALE ME GUSTA AL VIDEO PARA VER LA MAGIA HOLA YO SOY CROSS Y SEAN BIENVENIDOS A UN NUEVO VIDEO HERMANOS ESTAMOS YA MUY CERCA DE PODER VIVIR LA EXPERIENCIA DEL NUEVO EPISODIO 77 PARTE 2 Y VAYA QUE YA HAN SALIDO BASTANTES SPOILERS QUE YA LES COMENTÉ EN MI VIDEO ANTERIOR QUE SI TE LO PERDISTE ESTARÁ APARECIENDO LA TARGETITA DE VIDEO RECOMENDADA AQUI ARRIVITA PARA QUE CORRAS A VERLO YA QUE EN ESE VIDEO LES MOSTRÉ LOS SPOILERS QUE SALIERON EL DÍA DE AYER Y VAYA QUE TODOS ESTAMOS MUY HYPEADOS POR EL REGRESO DEL CAMERAMAN DE DESTAPACAÑOS ASI QUE QUIERO QUE EN ESTE MOMENTO REVIENTES EL BOTÓN DE LIKES AHORA MISMO SI YA QUIERES VER ESTE NUEVO EPISODIO HACE UN PAR DE MINUTOS EL YOUTUBER LLAMADO STICK YA SAEMOS QUE ESTE PERSONAJE SIEMPRE LE HACE ENTREVISTAS A DAFUG BOOM A UN POCO TROL Y DEMÁS LE SACÓ DOS SPOILERS QUE HONESTAMENTE NO SE COMO TOMARLOS YA QUE NO SE SI SON TROL SON VERDADEROS Y VAMOS CON EL PRIMERO COMO PODEMOS APRECIAR EN PANTALLA VEMOS A UN SKIVIDY TOILET MEDIO LOCO VEAN ESA CARA DE LOCO CON ESOS LENTES LOS OJOS DE COLOR VERDE ESA SONRISA MAQUIABÉLICA QUE SIEMPRE SE CARACTERIZA Y EN LA PARTE DE ATRÁS VEMOS QUE TIENE UNOS AUDIFONOS NO SABEMOS SI ESTA FILTRACIÓN SEA REAL O ES UNA FILTRACIÓN TROL YA QUE SE LA PASÓ AL YOUTUBER LLAMADO STICK A TRAVÉS DE SU CANAL DE DISCORD EN UNA ENTREVISTA QUE LE ESTÁ HACIENDO VIA YOUTUBE PERO EL SIGUIENTE SPOILER HERMANOS NO ES APTO PARA TODO PUBLICO YA QUE ESTÁ BASTANTE PERTURBADOR NI ES NADA MÁS Y NADA MENOS QUE UN CULO ASI ES UNAS NALGAS NO SE SI ES DE ESTE PERSONAJE A VER CABO RECALCAR QUE ESTO PODRÍA SER TROL POR PARTE DE DAFUG BOOM PARA PUES OBVIAMENTE DARNOS UN POQUITO MÁS DE HYPE CON ESTE EPISODIO TEN EMBARGO TAMBIÉN PODÍA SER REAL RECORDEMOS QUE EN LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DAFUG BOOM HIZO COSAS BASTANTE BASTANTE EXTRAÑAS NO? COMO LO QUE VIMOS CON LA DUQUESA QUE LE ECHO AHÍ COSA BLANCA Y DEMÁS PERO HERMANOS ESTO NO SE COMO TOMARLO SI ES UNA FILTRACIÓN REAL O UNA FILTRACIÓN TROL A STICK ASI QUE ESAS SON LAS DOS NUEVAS FILTRACIONES EN IMÁGENES QUE SE NOS FUERON REVELADAS PERO EN UNA ENTREVISTA QUE LE HICIERON A TRAVÉS DE SU DISCORD OFICIAL LOS FANÁTICOS LE ESTUVIERON PREGUNTANDO COSAS QUE TODAVÍA ESTOY PREPARANDO LA PARTE 2 PORQUE FUERON MUCHISIMAS PREGUNTAS EN ESTA PRIMERA PARTE HERMANOS VAMOS A HABLAR DE LAS MÁS RECIENTES YA QUE ALGUIEN LE PREGUNTA VENEMOS PRONTO A LA NAVE NODRISA Y AL ASTRO DUQUESA TAMBIÉN POR LO QUE DAFUG BOOM RESPONDIÓ TODO ESTO ADEMÁS DE QUE NO MENÍA DAFUG BOOM CUANDO DIJO QUE ESTE EPISODIO IBA A SER MASIVO POR TODAS LAS PREGUNTAS YA QUE LA SIGUIENTE PREGUNTA ES BASTANTE INTERESANTE Y NOS DICE EN LA TERCERA PARTE SERÁ UNA PELEA O UN ACUERDO ENTRE TITANES ESTO LA VERDAD ES BASTANTE EMOCIONANTE YA QUE DICE QUE SERÁ UNA GRAN PELEA POR LO QUE HERMANOS EN ESTA PARTE NUMERO 2 NO ESPERAMOS UNA GRAN PELEA TAN MAGNÍFICA PORQUE AL PARECER TODO SE ESTÁ RESERVANDO PARA LA PARTE NUMERO 3 Y LOS TITANES TENDRÁN APARICION EN ESTA PARTE NUMERO 2 YA QUE LE PERGUNTAN HABRA TITANES EN LA PARTE 2 Y DAFUG BOOM RESPONDE CON ESTE EMOJI Y DICE QUE SI NO SABEMOS QUE TITAN ES EL QUE VAIA A APARECER SI EL TITAN TELEVISION TITAN CAMARA O EL TITAN SPEAKERMAN POR LO QUE YO CONSIDERO ES QUE EL TITAN TELEVISION NO SALDRA PERO EL QUE SI TENDRA UNA APARICION IMPORTANTE ES EL TITAN CAMARA YA QUE TODOS ESTAMOS HYPEADOS EN SABER DONDE ESTÁ QUE LE SUCEDIO A ESTE PERSONAJE Y CLARO QUE TIENE QUE HACER UNA PEQUEÑA APARICION EN ESTE EPISODIO PARA GENERARNOS AUN MÁS HYPE OTRA PERGUNTA QUE LE HACEN ES ESTE EPISODIO REPRESENTA ALGO IMPORTANTE EN LA SERIE MENCIONA QUE SI OTRO USUARIO LE DICE BOOM VEREMOS PRONTO LA BASE DE LOS SPEAKERMAN POR LO QUE ESTE PERSONAJE MENCIONA QUE SI Y POR SUPUESTO TAMBIEN LE PREGUNTAN QUE SI LA SPEAKER WOMAN SERÁ ACTUALIZADA PRONTO Y EL MENCIONA QUE SI ASI QUE HERMANOS TENDREMOS UNA NUEVA SPEAKER WOMAN ACTUALIZADA NO SABEMOS SI TENDRA NUEVOS PODERES NUEVA ARMADURA PERO LA VERDAD ES QUE ME GUSTARÍA QUE DAFUG BOOM EN CADA UNA DE LAS CHICAS YA SEA TV WOMAN SPEAKER WOMAN O CAMERA WOMAN COMO SE MENCIONO CON PLUNGER MAN PERO ESTO LO VEREMOS MUY PRONTO UNA PREGUNTA BASTANTE CURIOSA Y QUE TENÍA QUE PONERLE EN ESTE VIDEO ES EL CUANTO TIEMPO TE PUEDE LLEVAR CREAR UN EPISODIO Y DAFUG BOOM DICE DEPENDE NO TRABAJO TODO EL DÍA EN ELLOS TRABAJE LA PARTE NÚMERO 2 DURANTE UNOS CUATRO DÍAS ÚNICAMENTE A VER ENTONCES NO SE PORQUE ESTÁ TARDANDO DEMASIDO LA PARTE 2 LA HIZO EN 4 DÍAS O SEA YA PODO HABER SACADO TODO PERO AL PARECER TIENEN QUE PONERLE SONIDOS GRABAR A LO MEJOR VOCES PONERLE A LO MEJOR PARTICULAS NO SE PERO BUENO DAFUG BOOM TENDERÁ SUS RAZONES PARA DEMORARSE OTRO USUARIO LE PREGUNTA CREES QUE HABRA UN SKIVIDY TOILET 100 Y DAFUG BOOM DICE SI Y MÁS ALLÁ DE ESO UNA PREGUNTA BASTANTE DESPUÉS DEL EPISODIO 70 POR LO QUE ESTO NOS INDICA QUE AL PARECER CAMERA WOMEN Y EL DESTAPACAÑO SI ERAN PAREJA COMO LO VIMOS EN SU RECUERDO DEL EPISODIO 73 ASI QUE ESTO CONFIRMA QUE ESTOS DOS PERSONAJES ERAN PAREJA OTRA PERSONA LE DICE TU SERIE CONTINUARÁ EN 2025 Y DESPUÉS DE LA PELÍCULA Y DAFUG BOOM RESPONDE CON EL CALENDARIO ACTUAL SIN DUDA ESTOY CONSIDERANDO FORMAR UN EQUIPO AHORA YA QUE SE ESTÁ PONIENDO DEMASIADO INTENSA LA COSA A VER ENTONCES CON TODO ESTO SABEMOS HERMANOS QUE DAFUG BOOM YA ESTÁ PENSANDO EN CONTRATAR UN EQUIPO SE SUPONE QUE YA TIENE UN EQUIPO PERO A LO MEJOR ÚNICAMENTE ERA PARA PUDES CONTRARRESTAR A LA MAFIA RUSA SIN EMBARGO UN EQUIPO DE TRABAJO NO TENÍA TODAVÍA PERO ESTARÍA GENIAL QUE YA LO TUVIES HERMANOS PORQUE A VER UNO LE PODÍA AYUDAR A MEJORAR NO SE CIERTA ESCENA A GRABAR DIALOGOS O A LO MEJOR A RENDERIZAR NO LO SE ESO ESTARÍA BASTANTE INCREÍBLE Y CON ESTO TENDRIAMOS LOS EPISODIOS MÁS RÁPIDOS OJALÁ QUE LLEGUE A PASAR PORQUE TAMBIÉN LA PELÍCULA DE DAFUG BOOM SE VIENE BASTANTE GENIAL YA EN OTRO VIDEO HABLAREMOS ACERCA DE TODO ESTO Y POR SUPUESTO LA ÚLTIMA PREGUNTA DE ESTE VIDEO ES EL G-MAN SABE ACERCA DE LA UBICACIÓN DE LA BASE DE LOS ASTRO Y SI ESTA SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO O EN ALGÚN LUGAR SECRETO POR LO QUE DAFUG BOOM RESPONDE ESTE PERSONAJE SABE DEMASIADA INFORMACIÓN ES MUY OBVIO QUE EL G-MAN TOILET OCULTA UN GRAN SECRETO PERO QUE PRÓXIMAMENTE EN LOS SIGUIENTES EPISODIOS SE NOS SERÁ REVELADO PERO AL PARECER SI SABE ACERCA DE ESTA BASE Y PUEDE QUE TENGAN YA UNA NUEVA BASE AQUI EN LA TIERRA LOS ASTROTOILET Y QUE PRÓXIMAMENTE LA VAMOS A VER ASI QUE HERMANOS ESTA FUE LA PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA EN EL VIDEO DE MAÑANA LES TRAERÉ MAS PREGUNTAS PORQUE FUERON DEMASIADAS Y HAY DEMASIADA INFORMACIÓN PERO ESTOY MUY ATENTOS HERMANOS PORQUE PROBABLEMENTE MAÑANA TENGAMOS OTROS NUEVOS SPOILERS PORQUE POR FIN SABREMOS QUE VA A PASAR EN ESTA PARTE NUMERO 2 DE SKIVITY TOILET YA QUE RECORDEMOS QUE DAFUG BOOM MENCIONÓ QUE ESTE EPISODIO SERÁ UNA VERDADERA JOYA ASI QUE NO TE LO PUEDES PERDER GRACIAS POR VER EL VIDEO HASTA EL FINAL Y RECUERDA QUE DIARIO TENDRA NUEVO VIDEO SOBRE TOP SECRETOS E HISTORIAS QUE NO CONOCÍAS ACERCA DEL MUNDO DE SKIVITY TOILET POR LO QUE TE INVITO A QUE TE SUSCRIBAS Y ACTIVES NO VIVES DE REVENTAR EL BOTÓN DE LIKES Y PUES BUEN AMIGOS DE YOUTUBE ESO HA SIDO TODO ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO VIDEO SE CUIDAN SE LA LAVAN Y... TODO BYE LEGAL